Hola gente, viven a un nuevo vídeo chicos, viven a un nuevo vídeo de Clash Royale Eh, 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 otra vez, otra vez, para allá, para allá Maylomo, para allá Chicos, os tengo que avisar de que después de este vídeo va a haber un directito como siempre, ¿vale? Porque este, este hombrecillo, eh, se le olvida todo, se le olvida todo y luego no lo dice Y luego vosotros, pues os cabréis, normal, ay, madre mía, me cago en, me cago en todo Bueno, os dejo, os dejo con este pesado, os dejo con el pesado, que madre mía, madre mía Espero que estéis muy bien Uy, 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 que la lio, que la lio Porque hoy os traigo el sorteito de la tarjeta de 10 dólares y os traigo al ganador, al ganador, así, pim, pam, pum No sé si lo pondré en el principio, en el medio, en el final, así que ver el vídeo entero y a ver si habéis tenido suerte Y el ganador, vale, pues, pues que luego, luego me, me escriba, ¿vale? Luego al final explico todo Y nada, hoy os traigo una cosita que ayer conseguí, la bruja nocturna Y os vamos a traer un mazo con el que me está yendo, pero muy, muy, muy bien Ya sabéis que hace poco ha empezado la... bueno, hace poco, ha empezado ayer o sí Ayer empezó otra vez la temporada y nos han juntado con gente demasiado pro Pero, 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 con este mazo vais a poder ganar Segurísimo, si tenéis la bruja nocturna, eh... es vuestro mazo, es vuestro mazo Es vuestro mazo, así que vamos a ver cómo funciona porque es muy guay, es muy guay Pues aquí está el mazo que me está yendo muy, muy, muy bien Es un mazo bastante... es un poquito caro, pero, si lo usáis bien, eh... no, no, no va mal, no va mal Tenemos a este gigante que va a ser de tanque Tenemos la bruja nocturna, ya sabéis, para ir detrás Un verdugo, ¿por qué un verdugo? Pues si tiene una bruja nocturna, si tiene cualquier cosa voluminosa, ¿no? Con muchas, muchas tropidas El verdugo con el tornado, yo creo que es un combo perfecto Yo creo que es el mejor combo que hay Y el minero, y el minero, diréis también, ¿por qué el minero? El minero lo que nos va a hacer es que si la torre nos está matando a la bruja nocturna Bruja nocturna oscura, nocturna, ya no sé ni cómo se llama Bruja nocturna, nuestro minero, lo tiramos a la torre, pa Y cuando muere la bruja nocturna, los murciélagos atacan Y mientras, el minerito va haciendo de tanque Y bueno, el rayo, pues para reventar lo que haya, ya sea torres o unidades pesadas Y los esqueletillos para que sea una rotación bastante rápida O pues si tiene, yo que sé, imagínate que tiene unos bárbaros de elite O cualquier cosa Así que este mazo yo creo que va a ser muy completo Y vamos a darle una partidita Vamos a darle una partida muy rápido Porque quiero daros, chicos, el sordidito Que tengo muchas ganas, muchas ganas Venga, pues tenemos que tener mucha suerte Estamos contra Abraritauficul Y... Vamos a ver cómo empezamos Empezamos, tenemos esqueletos por los dos lados Y así rotamos rápidamente el gigante Vale, el gigante va a ir por la derecha Va a ir por la derecha Y vamos a intentar matar a ese... A ese chispitas Con el rayo Si nos tira alguna unidad más Con el rayo Y algo más Debería bastar Más que y de sobra Más que de sobra Así que vamos a tirar aquí un rayo Oh shit, oh shit Bueno, bueno, bueno Tampoco te pases Tampoco te pases Tampoco te pases Bueno, vamos a tirar aquí un tornado Un tornado Vamos a ver si podemos activar la torre Activamos la torre Perfecto Bueno, hemos activado la torre Y ahora mismo le va a ir un ataque Vale, perfecto, perfecto Nos ha quitado mucha vida Hola, que había un duende verde escondido ahí Había un duende verde escondido ahí Me cago en todo Me cago en todo Bueno, eso no lo había visto No lo había visto Pero bueno, lo dicho Esto no está ni perdido Ni ganado Tampoco A lo mejor es un empate y todo Vete tú a saber Vete tú a saber Vamos a tirar aquí un verdugo Un verduguito Vamos a intentar no acumular nada de elixir Nos tira un gigante Perfecto ese gigante Vamos a tirar nosotros un gigante delante de este verdugo Y tenemos que rotar rápido Bueno, vamos a intentar rotar el... Hola ¿Dónde está? Me cago en la leche Me cago en la leche No sé dónde está el tornado El tornado, por favor Por favor El tornado Gracias, gracias amigo Bueno No está mal, eh De momento nuestro... Nuestro... Oh shit Oh shit No, no, no puede ser No puede ser Creo que chipitas no llega a dar No llega a dar No llega a dar No llega a dar Y esto lo hemos defendido Pues como buenamente hemos podido Nos va a tirar a la torre al final, eh El malvado El malvado Venga, vamos a tirar el gigante Por detrás Vamos a hacerle un push muy fuerte, vale Vamos a hacerle ahí un ataque Que no se lo espere Y diga Oye, va Es bueno Es bueno el chaval Así que nos tenemos que guardar el verdugo Vamos a tirar la bruja nocturna Para que vaya generando Desde ahí atrás Eh... Todo lo generable, vale Todos los... Estos Vale, bueno Bueno, vamos a tirar un rayito Un rayo Y vamos a tirar un minero Un minero El minero Eso es lo que va a hacer Es desviar todo eso Vamos a tirar aquí un... Oh shit Oh, bueno, bueno, bueno A ver si los esqueletillos se encargan Digo, a ver si las... ¡No! Vamos, bueno Le hemos hecho torre prácticamente Le hemos hecho casi torre Le hemos hecho casi torre Por favor verdugo Péguele 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 Vale, 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 vale No sé cuánto quita nuestro rayo Ahora mismo No sé cuánto quita nuestro rayo Pero vamos Que tampoco nos podemos motivar mucho, ¿no? Me cago en la leche Me cago en la leche Venga, que esto... Esto está... Está perdido Está ganado No sé si esto está ganado Esto está perdido Tenemos que tirar un rayo ahí Sea lo que sea Sea lo que sea ¡No puede ser! ¡No! 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 Una vez no voy a tener nada Nada, nada, nada De piedad Voy a ir a por Kiu Y va a morir Va a morir Va a morir Literalmente Va a morir Porque le voy a tirar al gigante este Se lo voy a tirar por... Mira, se está quedando loco ahora mismo Se está quedando loco Lo voy a tirar por la izquierda Y vamos a intentar reventarle Eh... Hola, es... Bueno, es nivel 8 Es nivel 8 Vamos a acelerar Vamos a intentar matarle muy rápido Porque yo creo Que... Que vamos a ganar así Vamos a tirarle un verdugo Un verduguito Vamos a tirarle cosas Vamos a tirarle cosas Cosas varias Perfecto Perfecto No está mal Vamos a tirar aquí un... Un tornado Que lo aparte de... De todo esto Perfecto Perfecto Bueno, no está mal No está nada mal La bruja nocturna se escapa Y bueno Esto es rápido Esto es muy rápido Voy a acelerar la pantalla Para que veáis la victoria Y vamos con otra batalla Una más Una más Una más Y ahí está Bueno, lo hemos sabido muy rápido Hemos sabido que iba a ir a saco Era nivel 8 Se ha puesto a llorar Y he dicho Es el momento Vamos a intentarlo una vez más Vamos a jugar una más Porque esta... Por favor que me toque el nivel 9 No hay alguien digno de mi mazo Y nos toca contra Fan Lee 46 Y vamos a jugar tranquilamente Vamos a jugar tranquilamente Que me estoy alterando un poco Vale, voy a tirar aquí un... Vale, mirad chicos Voy a ponerlo aquí Voy a tirar aquí Mirad chicos ese globo Mirad el globo Atentos al globo ese Mirad al globo chicos Mirad al globo No me da a la torre del centro Y con la misma bomba Activa la torre del rey Activa la torre del rey No me ha dado Con el globo No me ha dado Este... Esto ha sido muy bueno Esto ha sido muy, muy bueno Así que bueno Tenemos la torre del rey activada Bastante baratamente Nos ha salido bastante bien Y ese golem me da miedo Ese golem me da miedo Venga Fat Hill No me fastidies No me fastidies Por favor Vamos a tirar esto Vamos a tener un tornado preparado Un tornado preparado Vale, perfecto Perfecto No está nada mal No está nada mal Porque ahora mismo Eso va a caer muy rápido Vamos a tirar un minero Oh shit Un minerito por aquí Para aguantar a... A ver si el verdugo Empieza a pegar a eso Perfecto Y tenemos unos esqueletos Unos esqueletos Para que tanquen un poco la... Todas las cosas que van pa' allá ¿No? Todas las cositas que van pa' allá Vamos por favor Por favor Y esto puede ser torre chicos Esto ahora mismo puede ser torre hecho Muy buen ataque Muy buen ataque Hemos activado la torre del centro Ha salido muy bien Ha salido muy bien Así que vamos a ir a por la torre De la derecha Y yo creo que podemos intentar Destruirle y ganar Incluso, eh Ganar con tres coronas Amigo mío A ver si tienes suerte A ver si tienes suerte Porque soy un pro En verdad Soy un pro Lo único que... Que todavía no lo sabéis Vale, perfecto Vamos a tirar aquí Ahora el tornadito Vamos a tirarlo aquí Hola Hola, vale Vale, bueno No está mal No está mal Matamos ese globo Matamos Eso No va a tirar ahora mismo Un... Un... Bueno, no, no Nos tira Nos tira los esqueletos Nos tira los esqueletos No Perfecto, perfecto No pasa nada No pasa nada Estamos en el último minuto ¿Y qué pasa en el último minuto? Pues que... Va a tirarnos un golem ¿Y qué pasa si nos tira un golem? Pues que... Eh... Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Vale, vamos a tirar aquí Un... Un gigante Vamos a tirar un gigante Vamos a hacerle daño a esa torre Vamos a hacerle daño Vamos a cubrir esos... Esos murciélagos Perfecto No va mal De momento no va nada mal No va nada mal No va nada mal Defendemos esto perfectamente Ese... Ese... Esa torre infierno No va a hacer nada No va a hacer nada Voy a tirar aquí un tornado Voy a tirarle un tornado aquí En el... En el lado Porque... Eh... Para que le peguen las tres torres Las tres torres Y bueno Ese... Ese muñequito Pues se va a quedar vivo Ese muñeco se va a quedar vivo Pero bueno Su torre cae Su torre cae Y yo creo que vamos a ir a por las tres coronas Vamos por favor Vamos por favor Vamos por favor Güey Vamos güey Vamos güey Ay no sé si dejar que me... No, no, no No voy a dejar que me tire las torres Que si no Que si no Me... Me gana Que si no me gana Así que bueno Pues aquí habéis visto No está nada mal Podemos darle tirado la torre de la derecha En un momento Y veis Se funciona muy bien Así que os voy a dejar el mazito En pantalla Aquí está Vamos a dejaros el mazo en pantalla Y... Oye Mirad, mirad aquí Estoy cuarto Estoy cuarto Y no he jugado apenas nada Está bien, está bien Está bien Os dejo aquí el mazo Y lo dicho Os voy a dejar ahora mismo Con el ganador del sorteito Que espero que tengáis mucha suerte Y bueno Si no el ganador no te preocupes Porque habrá más sorteos Seguramente No entro en mucho A lo mejor en un especial 15 mil O especial 20 mil O especial un millón Y nada Así que espero que hayáis disfrutado Espero que copiéis mi mazo Dejarme en los comentarios Si os funciona Si no os funciona Si tenéis la bruja Si no la tenéis Y ya está Y ya está Y dejar un buen like Y compartir con vuestros amigos Nos vemos chicos Chao 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 Y bueno chicos Aquí tenéis el sorteito Ya sabéis que lo hacemos Por esta página ¿Vale? Que es un seleccionador Aleatorio De comentarios Vamos a copiar aquí Un 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 billete mío Y vamos a ver Quien es el ganador ¿Vale? Le damos aquí abajo Donde pone Pick a random comment Y el ganador chicos Es Y felicidades David Koch Vázquez Eres el ganador De este sorteito Por favor Ponte en contacto conmigo ¿Vale? Por Vía YouTube Instagram O Twitter Y os doy la tarjetita Así como quien no quiere la cosa Porque sois unos ganadores Muchas gracias por participar a todos Y ojalá la próxima vez Tengáis los demás más suerte De verdad Muchas gracias por participar Nos vemos en el siguiente Chao 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 Y felicidad David Koch Vázquez Yéu Yéu